¿Se acerca el día de San Valentín y te preguntas qué regalar para sorprender a esa persona especial? Estás en el lugar correcto. En este video, desvelaremos una lista completa de ideas cautivadoras y originales que harán que este San Valentín sea inolvidable. Comencemos. Flores, especialmente rosas. Las flores, especialmente las rosas rojas, son símbolos clásicos del amor y la pasión. Se consideran una expresión romántica y se asocian comúnmente con los sentimientos amorosos. Tarjetas de San Valentín. Las tarjetas con mensajes románticos son una forma tradicional de expresar sentimientos en esta ocasión. Pueden ser personalizadas para transmitir mensajes íntimos y afectuosos. Chocolates. Los chocolates son un regalo dulce y indulgente que se asocia con el placer y la indulgencia. Muchas personas disfrutan de recibir chocolates como un gesto amoroso. Joyas. Las joyas, como collares, pulseras o anillos, son regalos populares que simbolizan el compromiso y la conexión emocional. Son apreciadas por su belleza y su significado sentimental. Cenas románticas. Muchas parejas optan por celebrar el día de San Valentín con una cena romántica. Reservar una mesa en un restaurante especial o preparar una cena casera es una manera de compartir un momento íntimo. Peluches. Los peluches, especialmente aquellos en forma de animales tiernos o personajes adorables, son regalos populares que transmiten ternura y cariño. Ropa y accesorios. Regalar ropa o accesorios elegantes puede ser una manera de mostrar aprecio y cuidado. Esto podría incluir prendas de vestir, bufandas, guantes, entre otros. Spa o experiencias de relajación. Un regalo que promueva el bienestar y la relajación, como un día en un spa, masajes o incluso un fin de semana en un lugar tranquilo, puede ser muy apreciado. Libros y poesía. Un libro significativo, especialmente si está relacionado con el amor o los intereses de la persona, puede ser un regalo reflexivo. También, regalar poemas románticos o escritos personalizados. Artículos personalizados. Objetos personalizados, como joyería grabada, almohadas con fotos o cualquier artículo que lleve un toque personalizado, pueden tener un valor sentimental único. Tecnología y gadgets. Para aquellos que disfrutan de la tecnología, regalar dispositivos electrónicos, auriculares, relojes inteligentes u otros gadgets puede ser una opción moderna y práctica. Viajes o escapadas. Planificar una escapada o un viaje juntos puede ser una experiencia emocionante y significativa para celebrar el amor y crear recuerdos juntos. Arte y manualidades. Regalar obras de arte, artículos hechos a mano o incluso clases de arte puede ser una manera creativa y única de expresar afecto. Ropa interior y lencería. Regalar ropa interior o conjuntos de lencería puede ser una opción íntima y sugerente para parejas que buscan agregar un toque más sensual a la celebración. Y hasta aquí llegamos con nuestras sugerencias para hacer de este San Valentín un día único y lleno de amor. Espero que encuentres la inspiración que buscas para sorprender a tu ser querido. Si disfrutaste de este contenido y quieres seguir descubriendo ideas creativas, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!